No podía perderte, de vista decían que me callé todo lo que siento No podía buscarte si no te tenía, dijeron por ahí que yo no Soy para ti, tú no eres pa' mí, como dicen por ahí Yo sé que tú, yo sé que tú te traes algo y sé que sí, que sí Que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento No decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo trae, guardado, pierdo por no caer Otra noche más que no paso a tu lado Con lo que me cae limpide, domine, la domine Cuando la piel dice, no quiero perder, dice Cuando la noche caiga yo voy a estar aquí De tu mente no salgo, estaré aquí, ahí Cuando te va a olvidar de mí, yo no me voy a olvidar de ti Que sí, que siento que yo estoy perdiendo mi tiempo contigo Tú me atraes, no lo niego, solo pido lo que quiero Solamente estoy aquí para decirte lo que siento No decido si te tengo o si te pierdo Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes, guardado, pierdo por no caer Otra noche más que no paso a tu lado Baby, dame más de lo que te pido Dame eso que tú tienes escondido Lo traes, guardado, pierdo por no caer Otra noche más que no paso a tu lado Baby Baby I know you won't be your baby By you may love